Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie. En nuestro capítulo anterior, realizamos un viaje desde Arnon, en territorio caliente, donde está ubicada la Sisters of Eve. Por aquí anda, por aquí anda en algún lado. Arnon. Viajamos desde ahí hasta Hek, en la frontera de territorio Minmatar, porque estamos investigando acerca de Dagan, este personaje que es peligroso, que es en parte responsable, bueno, según nuestras investigaciones hasta el momento, de la destrucción de una serie de naves y de situaciones extrañas que están ocurriendo con drones salvajes. Ahora, arribamos a esta estación, en parte por la cuestión de la historia, para darnos a conocer a quienes no hayan viajado a esta zona, el territorio Minmatar, hablarnos un poco sobre las costumbres y la idiosincrasia de los Minmatar. Y hemos entrado en contacto con la agente Keita Eslin, quien nos va a dar una nueva misión. Y la misión se llama Un Ojo en Todas las Cosas. El Capsulier perdido que has estado buscando, es decir, Dagan, ha estado muy ocupado recientemente. La tribu cruzual ha entrado en conocimiento de sus acciones justo un par de días atrás, cuando él fue atrapado contrabandeando algo fuera de espacio Minmatar. Hemos estado viendo a algunos pocos de sus cómplices desde entonces, viajando de regreso y viajando una y otra vez hacia delante y hacia atrás, entre espacio Minmatar y las fronteras del Imperio Amar. Tú quieres información, nosotros queremos información. Ayúdanos a rastrear a sus amigos y nosotros te ayudaremos de cualquier manera. Podremos hacerlo cuando encuentres a tu Capsulier perdido. Bueno, a tu Capsulier, pero ahora nos vemos al perdido. Tu primer paso va a ser explorar o escautear uno de sus mayores centros de contrabando. Y repórtate de regreso con la información que obtengas acerca de la fuerza, perdón, la fuerza de la fortaleza de sus fuerzas de seguridad ahí. Entonces vamos a investigar ese centro de contrabando y reportarnos de regreso. Es aquí mismo en Hec. Entonces vamos a aceptar. Cerramos, revisamos nuestro Fiteo, estamos en espacio Minmatar, entonces es muy probable que enfrentemos Piratas del Ángel Cartel. Llevamos un poco de refuerzo contra daño explosivo, llevamos municiones que aplican daño explosivo y kinético. Podríamos mejorar aún el daño explosivo. Vamos a ver en el mercado. Aquí debemos encontrar munición, aunque no en esta estación. Pero sí en este mercado. Entonces vamos a cargas y municiones, a proyectiles pequeños. ¿Y qué creen? Que no hay más que EMPs. Y esta EMPs, información, hace daño electromagnético principalmente. Un poco de explosión, un poco de kinético. Pues vaya, me sorprende, estamos en el Trade Hub de los Minmatar, y aún, bueno, en uno de los dos, y quizá el más pequeño de los dos. Pero aún así me sorprende que haya tan poco surtido de munición para armas Minmatar. En fin, pues entonces, bueno, tendremos que ir con lo que tenemos. Vamos a desduckear. Y a warpear a la ubicación. Me faltó leer detalles. Efectivamente, nuestra misión en esta zona. Y ahora sí, warpeamos a la ubicación. Estamos listos. Y como podrán ver, estamos de regreso en nuestro espacio, que se ve de fondo una nebulosa roja. Algunos dirán, es el color óxido de las naves viejas Minmatar. Arribamos a la ubicación de la misión. Vemos ahí toda una fuerza. Vemos aquí que nuestro objetivo es explorar. Entonces vamos a acercarnos un poco para obtener más información. Y nos dice nuestra gente. Al parecer, están recibiendo refuerzos. Ellos incluso han robado un hidrojur. Este, vamos a verlo. Es una nave. Es una... A ver, ¿dónde aparece? ¿Dónde aparece? Aquí está. Estamos en distancia para verlo. Sí. Podemos verla de cerca. Es un carrier. Una nave capital de la flota Minmatar, que está robada y capturada por estos piratas del ángel cartel. Entonces decía, incluso han robado un hidrojur. Está bien. Tenemos toda la información que necesitamos. Buen trabajo. Regresa conmigo. Antes de que ellos se den cuenta que estás ahí. Y podemos discutir lo que se hará después. Bien, pues aquí estamos viendo este Nigojur. Se los presento. Es un carrier de los Minmatar. Y ahora vamos a dockear. Antes de que descubran que estamos aquí. Vamos a la estación. Platicamos con nuestra gente. Y completamos la misión. Buen trabajo en el reconocimiento ahí. Cuando estés listo para seguir y hacer algo acerca de esos contrabandistas, déjamelo saber. Bien, vamos a solicitar la siguiente misión. Los usos de la fuerza. Está bien. Tú necesitas tomar estas capturas de vigilancia a un amigo mío. El que él quiere ver antes de comprometer sus propias fuerzas en la pelea. Se los he mandado a través de una conexión. Pero estoy. Me temo que esta misión está completamente no autorizada. Toda la evidencia que hemos reunido hasta ahora. Ha sido a través de métodos que la flota de la república. No podría aceptaría con ojos cerrados. Así que están reticentes en ayudarnos. Una vez que él tenga la información que necesita, probablemente querrá enviarte en principio para encargarte parte de la seguridad más pesada. Entonces, su personal va a seguirte para limpiar lo demás. ¿Estás lista para comprometerte tú misma a la tarea, Elizabeth Gauss? Entonces, el objetivo es reportarnos con el agente Tarak Herand. Él está en Lustrevik. Vamos a fijar destino. A dos saltos de aquí. Vamos a aceptar. Vamos a dejar nuestros detalles abiertos. Y a desbloquear para dirigirnos a esa ubicación. Y en nuestro reconocimiento, pudimos ver que los piratas efectivamente son del ángel cartel. Vamos a saltar. Son solamente un par de saltos. Entonces, me pregunto si nos quedamos. Voy a quitar esto. Las torres de control que nada más me distraen. Hurricane y Cloud. Arribamos a la puerta de aceleración. Y aquí vemos ahí que habla en español. Buenos días. Vamos a Lustrevik. Le contestaría, pero ya no alcancé. Y nos aproximamos. Vamos. Depósitos móviles. También vamos a removerlos. Denlo a ver bien para que no estén. Distrayendo. Y ahora sí. Llegamos a Lustrevik. Vamos a dirigirnos. Bueno, luego lo checo. Arribamos. A esta estación Mil Matar, que es de la Academia de la Tribu Brutal. ¿Dónde se encuentra la gente con quien vamos a conversar? Aquí está. Tarak Erand. Vamos a iniciar la conversación. Y la misión se llama Guadding de Líder. Es como probando al líder. Directo a los negocios. Entonces, aquí está el plan. Mis hombres están en este momento listos esperando, preparados para lanzar un asalto en una base pobremente defendida cercana. Esto debe atraer una buena porción de las fuerzas de seguridad fuera de la base a la cual realmente estamos apuntando. Ahí es cuando tú entras. Mata todo lo que se mueva. Si puedes, encárgate de sus refuerzos y sus logísticas. Entonces, estaremos en posibilidad de limpiar lo que quede. Estoy pensando que toda esta conmoción podría atraer a su líder fuera. O al menos, llamar su atención. Nosotros podremos ver entonces cómo juega o cómo se mueve una vez que las balas comiencen a volar. Tú recibirás actualizaciones en el campo una vez que lancemos nuestro ataque. ¿Estás lista para rolar? Entonces, nuestro objetivo es eliminar el arreglo de energía auxiliar. Es aquí mismo en Lustrevic. Y nos ponen una nota de información que dice smuggling o contrabandeando. El contrabandeo es una de las industrias ilegales más largas en New Eden. Cada nación en el universo tiene numerosas fuentes de distribución del mercado negro donde se mueve todo tipo de bienes ilícitos. Rastreando el movimiento de naves y su cargo a través de fronteras es una tarea monumental que con frecuencia obliga a los customs que se refiere a las fuerzas de seguridad y los pone en condiciones muy delgadas. Es decir, hace muy delgada la línea defensiva. Por esta razón es difícil para los que estén buscando a un determinado contrabandista encontrarlo porque hay muchas brechas que ellos pueden explotar a través de las agendas complicadas o ocupadas de entregas. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre el contrabandeo. Vamos a aceptar. Vamos a dejar abiertos los detalles. Debemos dirigirnos a esta ubicación que será de combate y destruir el arreglo de energía auxiliar. Vamos a desdoquear. Vamos a desdoquear. Y vamos a warpear a la ubicación. Ahí está toda la flota enemiga. Vamos a esperar a que nos envíen la notificación en campo nuestros aliados que están atacando en otro lado. Ya vimos, warpearon fuera algunas fuerzas. Otro grupo. Uno más y quedaron pocos. Seguramente nuestros aliados ya están atacando en otra posición. Y ahora vamos a atacar al grupo que quedó. Aceleramos y entramos en rango de combate. Y primero voy a tratar de destruir al líder, al chief, al jefe, que está en un crucero. Nuestra distancia para iniciar el combate, 25 kilómetros. Bueno, para fijar objetivos. Ouch. No son... No son ángel cartel. Los que quedaron son mercenarios. Entonces van a aplicar daño kinético, no explosivo. Entonces hay que tratarlos con cuidado. Y voy a estar resistiendo más. ¿Por qué no le estoy aplicando el mejor daño? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Lo estoy orbitando porque él tiene armas más grandes y es más difícil que me impacte y ese que puede hacer más daño del grupo. Ustedes pueden ver cómo pasan los disparos. Cerca, pero no me pega. Y ha destruido el líder, los otros serán menos difíciles. En teoría. Aquí hay que balancear con cuidado el reparador de escudo. Y el capacitor. Y el capacitor. Bien, destruimos ese grupo. Arriba otro grupo, pero bueno. Estos son solo fragatas. Y estos sí son ángel cartel. Entonces, en cuanto estemos en distancia. Esta es la más cercana. ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! Ahora tú. Y bueno, ahora nuestro tanqueo activo por un momento estuvo en problemas. Pero aguantó. Vamos a recargar. Y ahora, este, vamos a buscar Ese arreglo Aún hemos completado la misión. Tenemos que destruir un arreglo de poder auxiliar, aunque no lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. No lo veo, no lo veo. No lo veo, no lo veo. Vamos a aproximarnos. Smoking, 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 smoking. Por aquí debería haber un... Ahí está. Ese es el arreglo Auxiliar de energía. Vamos a fijarlo. Vamos a fijarlo Y a destruirlo. Está en la parte superior. Y con su destrucción hemos completado la misión. Vamos a bloquear. Y con ello explotó completa la estación de contrabandistas. Vamos a completar la misión. Mis hombres terminaron la limpieza de los hostiles restantes. Solo unos momentos atrás. Estarás complacido de escuchar esto. Atrapamos a alguien tratando de escapar de la escena. Pensamos que sabe algo acerca de la persona o los tipos que están llevando a cabo toda esta operación. Él ha sido tomado para interrogación. Si sabe cualquier cosa, vamos a tener la información nosotros mismos muy pronto. Vamos a solicitar la siguiente misión. Cazando a los tenientes. Eso no tomó mucho tiempo. Tú no puedes conseguir buenos mercenarios. O bueno, ya no más puedes conseguir buenos mercenarios. Se refiere a la interrogación del agente capturado. Capturado. Ellos se rompen incluso antes de que comience la parte divertida. Él nos dio los nombres de tres tenientes. Supuestamente, aquellos bajo el mando del hombre, realizando o controlando toda esta operación. Si podemos capturar uno de ellos, entonces ellos probablemente sepan algo acerca del capsulier perdido que estás buscando. Si no es así, entonces ellos deben al menos saber dónde podemos encontrar a su jefe. Los tenientes se supone que se van a reunir en una instalación en la mitad del espacio preparando alguna clase de gran trato. Nosotros no tenemos idea de a qué se refiere. Si es drogas, dinero o personas. Puede ser cualquier cosa. Pero, esto definitivamente va a tener más seguridad contratada con la cual vamos a tener que lidiar. Una vez que esté despejada el área, deberemos ser capaces de escanear las estructuras y localizar a los tenientes. Asumiendo que ellos aún estén en la zona. Vuela por ahí y captura a uno de ellos. Si se rehúsan a abordar, lanza algunos disparos hacia los escudos de las instalaciones. Eso usualmente convence a la gente de que tus negocios son serios. Así que siéntete libre de arruinar la fiesta. Entonces, la misión cazando a los tenientes despeja las instalaciones de hostiles y captura a uno de los tenientes presentes. es aquí en Lustrevic. Vamos a aceptar. Y vamos a salir de la estación para dirigirnos a la ubicación. Warpera la ubicación. En este momento traigo misiles, bueno, rockets nova que hacen daño explosivo. En cuanto identifique si son nuevamente piratas del ángel cartel o piratas mercenarios. Creo que son más mercenarios. Yo las voy a cambiar a Scourge para mejorar la aplicación de daño. Y efectivamente son mercenarios. Entonces vamos a hacerles daño kinético. Vamos a aproximarnos hay que eliminarlos. Aquí algunos ya están en distancia dentro de los 25 kilómetros. Cambian a amarillo porque ellos comienzan a agredirnos también. Vamos a esperar a estar en el rango de nuestras armas. Ahí veo y fuego. Y vamos fijando nuevos objetivos mientras atacamos. Comienzo a reparar escudo. y orbitamos y fuego. Otro menos. Uno más y vamos por el último. Nos manda el mensaje hemos escaneado el radio alrededor de estos tipos. Estamos tratando de evacuar a alguien desde un módulo de habitación. Está vulnerable ahora sin nadie guardándolo. Así que puedes disparar algunas rondas hacia el edificio para hacerlo subir. Y nos mandan el mensaje de ninguna manera voy a ir contigo. Tú mejor a lo mejor será que te vayas con esa hermosa nave tuya. Cerrar. Vamos a buscar alejarnos un poco para observar y ahí está el la roca y de este lado hay como una estación una torre de control. Vamos a acercarnos ahí. Creo que por ahí debe estar ese módulo de habitación. Así es junto a la torre de control aquí está el módulo de habitación es al que nos queremos acercar. Este es el módulo vamos a fijarlo como objetivo acercarnos rápidamente y hacer algunos disparos. Y con eso bastó de inmediato está bien está bien deja de disparar voy a ir contigo alto el fuego alto el fuego no me vayas a matar. y entonces ya lo tenemos aquí no pero nos da la misión como completa si entonces se rindieron simplemente no tenemos que moverlos y podemos dockear o es así pueden y o e y y y Llegamos a la estación, completamos la misión y nos dice buen trabajo, tengo la sensación de que encontramos al menos a uno ahí, vamos a llevarlo a la parte de atrás y a animarlo para que hable, vamos a solicitar la siguiente misión, que se va a llamar carga valiosa, Keita dice que ella encontró algo en la evidencia que nos trajiste de tus paseos alrededor de el estado Caldari se refiere y la federación Galente, ella piensa que podría ayudar a su gente directamente en la interrogación de Kirus, me imagino que será el teniente que capturamos, así que necesitamos que lo lleves de regreso con ella, tenemos fuertes intenciones de dirigirnos ahí, tú quieres encontrar este capsulier y nosotros queremos arruinar las operaciones de contrabandeo en nuestro espacio, así que en tanto tu trabajo elimine o nos lleve en esta dirección, estaremos felices de ofrecerte asistencia. quizás volveremos a hablar de nuevo una vez que Keita haya procesado alguna información de Kirus si no lo hacemos entonces déjame decirte que ha sido un placer tenerte como amiga y aliada de el imperio del agente min matado, espero que el buen trabajo no detenga o te lleve al final de tus investigaciones, bueno creo que ahí está mal, te voy a decir que tu buen trabajo te lleve hasta el final de tus investigaciones buen trabajo y buena suerte, espero que encuentres las respuestas que buscas, estoy seguro que Keita va a ayudar entonces nuestro objetivo reportarnos con Keita Esling, vamos a fijar el objetivo y el destino en JEC y a aceptar vamos a asegurarnos que en el hangar no se quede nada porque de alguna manera lo que nos están diciendo es que vamos a llevar a alguien pero no hay nadie en el hangar entonces bueno, simplemente vamos a reportarnos con ella como estamos en el límite del capítulo voy a pausar mientras se realiza, mientras realizo el viaje y los veré nuevamente cuando vayamos arribando a la estación de Keita y arribamos a la estación e iniciamos la conversación con Keita y nos da nuestra siguiente misión que se llama marcados para morir pero la veremos en nuestro próximo capítulo hasta la vista